Joder, la única guay que falta ahora Dick, mi buen amigo Dick La única guay que falta ahora mismo Se me echaba a perder el teléfono Bueno, no sé ¿Y ahí nosotros para dónde tenemos que ir? ¿Y si sale por dónde? ¿Aquí tengo que ir? Tampoco están lejos Dios Me dio hueveo, es que más en los nidos Está ahí, loco Casi no llego Muy bien ¿Dónde te escondes? Debes estar en algún lado Yo buscaría agua Tal vez, tal vez cerca del arroyo ¿Y qué agua estábamos buscando? Revisaré alrededor Deben ser suyas Aquí debe ser donde consigue agua Si vienes aquí todos los días por agua, ¿no? Pero te mueves con cautela No te quedas mucho tiempo Muy bien Aquí ya no veo Chica lista Se mantiene alejada de la calle Solo sale en la noche cuando no hay freakers Será difícil encontrarla Escucho Malditos muertos Ninguno de ustedes saldrá vivo de aquí ¡Joder! ¡Joder! Te dije que la vi Bueno Sepárense y echen un vistazo ¡Hay una chica por aquí! ¡Joder! La hueve falta ahora ¡Vamos allá! Gracias por ver el video. No hay nadie. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde estás? ¿Hay alguien aquí? Gracias. Calla. ¿Cuántos hueones habían aquí? ¿Por qué? Pero no entiendo. Hijo. Quita. No. 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 ahí está la web tranquila en John Wayne como te gustó ese movimiento igual algunas armas son más poderosas que los disparos que pueden perforar a través de múltiples enemigos cuando uso los rufos francotirador u otras armas poderosas intenta alinear varios enemigos para infligir un daño mayor tomaré eso no L3 pero no 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 porque es así acabo de cagar el film disto ¿Qué es esto? ¿Dónde está el WAM? ¿Dónde está el WAM? Sé que hay un WAM pero no sé dónde está ¿Dónde está el WAM? ¿Qué es el WAM? ¿Dónde está el WAM? ¿Dónde está? Eh... Ah, calmad. Aqui hay un dedo. A lo mejor no entro aquí ¿Qué? ¿Qué? ¡Acaben con ello! ¡Estoy haciendo! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Debo escortarlo! ¡Muévanse! ¡No lo ves! ¡No lo ves! ¡Vaya es! ¡Atéan! Joder, hijo Que me quede sin bala La casa está sellada ¿Cómo es que entra y sale? Freya Y acabo de perder una Listo Aquí hay algo Vale Aquí hay una escalera Vamos Juan Solo tengo que ponerla aquí Muy bien, niña ¿Dónde te escondes? Hola, buenas ¿Hay alguien? Soy Deacon No tengas miedo No quiero lastimarte ¿Estás sola? ¿Hay alguien ¿Alguien más contigo? Oh, vaya Ok ¿Este es tu cuarto? Hardick Fantástico ¿Estos son tuyos? ¡No! ¿Lisa? ¡Es mío! Me lo gané en gimnasia Debí haber ganado el primer lugar Pero Missy King hizo... ¡Lisa! ¡Lisa! ¿Escuchas los disparos de afuera? Aquí es peligroso Si tú subes Y mi mamá me llamó Y me dijo que volviera a casa Sin detenerme Dijeron que me esperarían Y que nos iríamos juntos Y... La dejaron Cuando llegué Había Una nota Que decía Que se fueron con unos hombres Y... Y... No sabía qué hacer Así que... Así que me escondí Y no sabía qué hacer Está bien, está bien Está bien Ah... Lisa, no muy lejos de aquí Hay un campamento Deberías dejar que te saque de aquí Hay personas ahí Hay personas Las conozco No quiero mentirte Es un campo de trabajo Y para comer debes trabajar La vida será difícil Al menos no morirás de hambre No, mi mamá va a venir a buscarme ¿Ella es tu madre? Dijiste que no regresó ¿Cierto? Ella... Tal vez está en el campamento ¿Mamá está... En el campamento? Sí Sé que ella me espera Ok Quédate cerca ¿Por qué simplemente No agarramos una de las motos Que está abajo Y listo? Siguen ahí afuera ¿Los hombres con las armas? No Ya no debemos Preocuparnos por ellos No No Mucha gente enferma No No sé por qué Se le ocurre aparecer A las mierdas Estas ahora Por acá Lice ¡Ven por acá! Lice ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven la niña mierda! Hoy son súper ciegos Y te estaba mirando ¿Cómo no te vio? ¿Por qué teníamos que ir directamente a la moto Y no podíamos Espérate ¿Estos jóvenes ¿De dónde aparecieron Si no había nadie recién? Si tuviera alguna hueva Con silenciador o algo ¿Y los dos otros desaparecieron? ¿Qué onda? Los dos juntos No los puedo matar ¿Qué onda? ¡Ven por acá niña! ¡Corre! 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 Vic, ¿por qué mejor no ni hijita? La verdad es que probablemente su mamá no esté en el campamento Es necesario derrotar al oso, ¿no? Así hay que derrotarlo ¿Y para qué? ¿Pero para qué voy a necesitar derrotar al oso ese? ¡Corre! ¡No! ¡Corre! 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 Las dos ¡Corre! No, 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 no. Vale, no puede venir hacia acá, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Importa realmente eso, Dicon? Ames mucho. Mi papá colecciona rocas. Solía traerme aquí para buscar geodas. ¿Geodas? Ah, ¿qué es? Son rocas, pero son muy hermosas cuando las abres. Bueno, eso suena genial. No lo sé. Probablemente eso debe ser. No hay alguien en el túnel. ¿Qué? Oye, escúchame. Esos disparos que escuchaste eran hombres muy malos. ¿Entiendes? Quédate aquí y encuentra un escojete. No salgas hasta que te diga sí. Podría hacer algo con esto. A ver, necesito balas, concho de tu madre. Balas, balas. No, eso no, hijo. Si me quedé sin balas, me quedan cinco balas. Bien. Dos balas. ¡Aquí vamos! Sí, una bomba. No, 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 no. Pero bueno. ¿De dónde se... ¡Voy a avanzar! ¡Voy! ¡Voy a avanzar! pero es que si no tengo bala oh la concha de tu madre pero que falso seguro no te importa aquí vamos ¡Aquí vamos a uno! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¿Qué está sucediendo? ¡A recargar! ¡Vamos! ¡Oye, errante! ¡Vamos, Sal! ¡Ya basta de estupideces! ¡Sabemos que estás ahí! ¡No vamos a dejar de buscarte! ¡Y cuando te encontremos, no te gustará lo que te haremos! ¡Pero si te rindes, seremos amables! ¡Estás culiado! ¡Joder, hijo! ¡Pero es que... ¡Pero es que... ¡Pero es que... ¡Vamos por la moto entonces, ¿no? ¡Sí! ¡Niño, vamos! ¡Vamos, sube! Te voy a apurar, niña Antes de que aparezca algún Hasanovich nuevo ¿Estás bien? Sí, sí Creo que quiero irme a casa No, niña Estarás a salvo en el campamento Ya lo verás Bien Lisa, te haré una pregunta Necesito que la pienses bien ¿Alguno de tus vecinos? ¿Alguno tenía armas de fuego? Ya sabes, como pistolas, swiftes, cosas así No Unos hombres vinieron y se llevaran todo ¿Los hombres? ¿Eran como los del túnel? ¿O usaban uniformes como en el ejército? Como el ejército Pero estaban muy sucios y Tenían banderas hechas por ellos mismos Ah Ejército del condado de Schutz, creo No recuerdo ¿Alguien con ellos? ¿Mujeres? ¿Niños? No recuerdo Bueno Tommy lo recordaría ¿Tommy? Tommy Strickland Mi mejor amigo Pero Se fue Fue a esconderse con su papá ¿A esconderse? No lo... Su padre construyó un refugio antiaéreo Y metió todo tipo de cosas Mapas, comida, agua, armas Ya sabes Cosas así Bueno, bueno ¿Sabes dónde está? No Querían que fuera con ellos Pero sabía que mamá y papá volverían por mí Qué luz, Ani Muy bien, aquí es Llegamos Solo, quédate conmigo Gracias Gracias Vaya, ¿Quién tenemos aquí? ¡Señora Tauke! Oh, Dios mío Lisa, cariño Está bien Ya estás a salvo Mamá y papá Todos se enfermaron Y no sabía qué hacer Vinieron hombres Y la gente se enfermó Y... Está bien Ya estás a salvo Es un milagro Es un maldito milagro Éramos vecinos ¿Verdad, Lisa? Yo vivía al final de la calle Conocí a sus padres ¿Están aquí? Díganme que sí Cariño, tú conoces la respuesta No No están aquí Entremos Oye, no es mi culpa Yo dije que podía ser Y después veremos dónde dormirás Entren Que coma algo Oye, un abrazo Ve a ver a Alcay Actualizaré tus créditos esta noche Oye, oye, Toker Ella ha pasado por mucho Yo me preocuparé sobre cómo No, en serio No la trates como a todos los demás No me digas cómo dirigir mi campamento ¿Te vas a mudar aquí? ¿Me ayudarás a dirigirlo? Entonces podrás opinar No te ablandes conmigo, Dick Actualizaré tus créditos esta noche Págueme, señora Págueme, págueme Necesito comprar cosas Págueme ¿Me pagó? A la hermana menor de sala Ojo Después 3000 si ya me pagaron Buena, Dick Bueno Ay, se siente bien amigo mío, ¿no? Sentir de que ayudaste a alguien más Bueno Creo que Por ahora Lo voy a bajar hasta aquí Quita Y el próximo capítulo Ay, ay, ay ¿Dónde va a terminar esto, eh? ¿Iremos a terminar con vida? Bueno, nunca sabe en todo caso Pero bueno A ponerle buen